Muy buenas tardes, me gustaría empezar agradeciendo por la amable invitación de Carmen Morinero y por la oportunidad de exponer los primeros resultados de mi investigación postdoctoral en un grupo cuyo trabajo tiene mi gran admiración. En realidad, mis intentos con este seminario no son presentarles una investigación acabada, sino sobre todo exponer las líneas maestras de un estudio comparativo que se va a perfeccionar seguramente con la contribución más cercana a ese grupo de investigadores. Mi ponencia está dividida en dos partes. La primera es una breve discusión de la historia del movimiento obrero en Brasil de principios del siglo XX hasta finales de los años 50, con la tensión puesta en el Partido Comunista. Mi objetivo es hacer un recurrido por la historia contemporánea de Brasil hasta el golpe de 64 a través de la trayectoria de su principal partido de izquierda. La segunda parte estará centrada en los años 60 y 70, cuando la izquierda brasileña experimentará unas importantes transformaciones bajo las duras condiciones de la dictadura. El principal resultado de este periodo fue el surgimiento de una nueva organización, el Partido de los Trabajadores, que reemplazaría a los comunistas, mantiéndose hegemónica de los 80 hasta el presente. Más allá de un análisis puramente descriptivo y aislado del movimiento obrero en Brasil, me referiré siempre que sea posible a factores globales o regionales que han incidido en él. Algunos ejemplos son el impacto de las revoluciones del siglo XX, la solidaridad internacionalista, la migración y el exilio. Estos factores explicarán también algunos paralelos entre la izquierda de Brasil y España, pero también destacarán sus particularidades. Mientras que hablaré casi únicamente de Brasil, una intención comparativa suya hace toda mi ponencia. Los méritos de pensar la izquierda brasileña en términos de una historia cruzada con España son particularmente evidentes cuando consideramos la génesis del movimiento obrero en Brasil, pues no se puede hablar de esta historia sin hacer referencia a la presencia de españoles en tierras brasileñas. En efecto, el primer intento de coordinación de las luchas obreras en el país tuvo lugar en abril de 1906 en el Centro Galego, un centro de convivencia de inmigrantes españoles en la ciudad de Rio de Janeiro. La hegemonía pertenecía al sindicalismo revolucionario de inspiración francesa, que al lado de corrientes más propiamente anarquistas tuvieron una enorme influencia en el movimiento obrero de Brasil en las dos primeras décadas del siglo XX. Esto se explica en gran medida por la presencia de inmigrantes españoles e italianos en las fábricas brasileñas. La migración de la Europa Mediterránea para Brasil, a partir de finales del siglo XIX, es un fenómeno central del desarrollo social y político brasileño. Se estima que entre 1890 y 1940, aproximadamente 3 millones y medio de personas dejaron España rumbo a Brasil. La ciudad de Santos contaba en 1913, año en que la mitad de Café del Mundo salía de su puerto con una población 44% extranjera. Los españoles sumaban el 10% de la población total. La ciudad era conocida como la Barcelona brasileña, Las dos ciudades son portuarias, pero hay más que las une. En Santos hay un Montserrat, o Montserrat, con un santuario para la Virgen, que en su generosidad es patrona de Cataluña en las ciudades santos. Pero el parentesco espiritual no es ni el único ni el mayor responsable por la designación de Barcelona brasileña. La ciudad contó también con un fuerte movimiento obrero, sobre todo de cárcel anarquista, en el periodo entre las dos guerras, y por eso la llamada también de Ciudad Roja o de Pequena Moscú. Más allá de la dimensión anecdótica de esta Barcelona del Atlético Sur, esta designación demuestra que hubo un tiempo en que la comparación entre Brasil y España era más evidente. No es casualidad que se trate de un periodo en que los vínculos entre los dos países, en este caso sobre todo la migración, eran más intensos y por tanto más visibles. Pienso que esto también vale para los años 60 y 70, aún esto sea menos evidente. Otro episodio determinante del primer movimiento obrero brasileño, donde encontramos una presencia española verdaderamente crucial, es la primera huelga general del país, que tuvo lugar en julio de 1917 en la ciudad de San Paulo. La huelga de inquieta cuando una comisión de trabajadoras, la mayoría en la industria textil, demandó un incremento de suelo, El propietario no lo acepta y frente a la amenaza de huelga, cierra la planta. El día siguiente hubo enfrentamientos violentos entre trabajadores y la policía en varias fábricas que se unieron al movimiento. Sin embargo, la situación solo adquirió proporciones de huelga general después de la muerte de un obrero, el zapatero español José Martínez, de 21 años. En Brasil hacía pocos meses, y creo que era gallego. Después de su funeral, una manifestación masiva recroja en la ciudad y se formó el Comité de Defensa Proletaria, que exige incrementos salariales, pero también la prohibición del trabajo noturno infantil y femenino, la jornada de ocho horas y la libertad de asociación. La respuesta represiva dio lugar a saqueos y a la construcción de barricadas en los barrios sobre los de San Paulo, mientras el apoyo a la huelga adquirió proporciones masivas. Ni mismo el uso de las Fuerzas Armadas lograron reprimir la huelga, y tan solo después la mediación de un comité de periodistas, tuvo fin el conflicto con la aprobación de casi todas las demandas. La importancia de la huelga general del XVII, que marcó el punto más álgido de la primera etapa del movimiento obrero en Brasil, bajo hegemonía anarquista, se revela integralmente, sin embargo, solo con las empresarias de algunos meses después, cuando hay decenas de prisiones, los logros del acuerdo son derrogados, y varios de los líderes, en su mayoría españoles e italianos, son deportados. El trabajador del sur de Europa vino para reemplazar los escravos liberados en una política de las autoridades brasileñas extensamente orientada a blanquear la población. Fue justificada apelando a nociones racistas con respecto a las supuestas deficiencias del negro y del indígena para el cultivo y la cosecha del café, así como posteriormente para el trabajo industrial. Para referirme brevemente a un tema que merecería un tratamiento mucho más amplio, lo que las empresarias a la huelga general demuestran es que, si bien su situación era mejor que la del negro, el inmigrante europeo pobre era a sí mismo un ciudadano de segunda clase en Brasil. Volviendo a las consecuencias de la huelga, es evidente que si bien su gran éxito inicial señaló el potencial del movimiento obrero en Brasil en el papel de actor político, subrayó a sí mismo su vulnerabilidad organizativa. Como resultado de estas experiencias y del impacto de la revolución rusa, se formó en 1922 el Partido Comunista de Brasil, a partir de pequeños lujos de obreros en varias partes del país. Antes de examinar la trayectoria de esta organización, hay dos tensiones principales que deseo subrayar y que servirían como puntos de referencia para el resto de la oponencia. El Partido Comunista de Brasil surge en un país controlado por oligarquías de terratinientes y con la mayoría de su población en el campo. El escenario era poco favorable. El pasado colonial, el predominio de latifundios produciendo para exportación, la herencia de la esclavitud, abolida tan solo en 1888, además de la industrialización en sus inicios. Esto explica por qué el partido enfrentó muy pronto el dilema entre impulsar el desarrollo capitalista y luchar por el socialismo. El resultado fue la constante alternancia hasta finales de los años 50 entre la promoción de cambios graduales y el llenamiento a una sublevación popular. De la misma manera, la noción de liberación nacional fue comprendida de distintas formas, sea como la superación del subdesarrollo bajo el liderazgo de la burguesía nacional, sea como una revuelta armada, seguida por la expropiación de grandes propiedades y empresas. Y habla de los años 20 porque en los 70 los dilemas siguen los mismos. La segunda tensión opone la búsqueda de un espacio de actuación legítima en el orden institucional, algo sistemáticamente rechazado por las clases propietarias, y la denuncia radical de este orden como antipopular y subordinado a intereses imperialistas. En las seis décadas posteriores a su fundación, el Partido Comunista no experimentó ni cinco años de legalidad. La casi permanente situación de persecución y ilegalidad en el resto de su historia tuvo como resultado una enorme expectativa ante la institucionalidad democrática. Este proceso culminó en las transformaciones no solo del partido, sino de toda la izquierda brasileña en la transición para la democracia en finales de los 70. Este es el momento cuando un largo sector del Partido Comunista encontró en el eurocomunismo la articulación adecuada entre defensa y afirmación de la democracia y la lucha por el socialismo. Es también cuando surge el Partido de los Trabajadores que pondrá la democracia en el centro de su programa de cambio socialista. Mi objetivo en esta ponencia es explicar cómo las dos tensiones que subrayé se harán presentes de los años 20 hasta la transición cuando se inaugura una etapa en la vida política brasileña que perdura hasta estos días, o hasta la semana pasada con la condena del euro. Sobre la génesis del Partido Comunista haré algunos breves comentarios. El Partido será fundado sin un antecesor de relieve perteneciente a la tradición de la Segunda Internacional. No hubo socialdemocracia en Brasil antes del Partido Comunista. Lo que quizá explica por qué los comunistas fueron la fuerza hegemónica en la izquierda brasileña por medio siglo y los que simbolizaban de manera más consistente la lucha por conquistas sociales y democráticas. La alternativa a ellos no fue una socialdemocracia reformista, sino la política de avances sociales de carácter autoritario y centralizador de Getúlio Vargas. Otra particularidad es la coincidencia del tiempo entre el surgimiento del Partido y el modernismo en Brasil. Dos fenómenos cuyos miembros siempre cruzan en muchas oportunidades. Efectivamente, una característica del Partido Comunista en Brasil fue su fuerte presencia en el mundo de la cultura, que a partir de los años 20 tuvo un gran florecimiento. En las palabras de un reconocido crítico literario brasileño, la década de los 20 fue llena de aspiraciones y propuestas renovadoras en todos los campos de la vida cultural y social, exhibiendo una vitalidad jamás vista y que sembró los cambios profundos del futuro próximo. Los intelectuales en general, los artistas y escritores en particular, ahora disponían de una mirada más crítica hacia la realidad. Condenaban la insuficiencia de una visión oficial que buscaba mostrar al país como un reflejo del modo de ser, vivir y pensar de sus élites tradicionales. Las presencias del negro, del mestizo, del proletario, del campesino desposeído y del inmigrante, se dejaron sentir con fuerza por medio de nuevas relaciones de trabajo en un escenario de organización y de industria y desarrollo. La política del PCB en sus primeras décadas de actividades es expresión directa de este diagnóstico. El partido, que fue prohibido pocos meses después de su fundación, en 1927 cuando experimentó un breve periodo de legalidad, formó el bloque obrero y campesino que eligió dos consejajes para la capital. En las elecciones de 1930, el partido presentó al secretario de la recién creada Confederación General de Trabajo como su candidato a la presidencia. El primer candidato comunista a la presidencia era negro, algo que no fue subrayado por el partido, pues como informa Jules Umberto Vos, enviado a la Internacional Comunista, según los camaradas, no hay prejuicio de la Aft en Brasil. La presencia del modernismo y de un partido comunista señala también la profundización del papel de tendencias políticas y culturales globales en la vida del país. Si el modernismo brasileño representa el intento de reelaborar de manera autónoma las vanguardias europeas, el involucramiento internacional de la izquierda brasileña, que empezó con la migración y el impacto de la revolución rusa, sigue en la adhesión del PCB a Internacional Comunista en 1924. El mismo representante de la IC para España, el suizo Jules Umberto Vos, era el responsable por Latinoamérica. Estuvo brevemente en Brasil en 1929, a camino de la primera conferencia de partidos comunistas latinoamericanos en Montevideo. Dejó el país con el siguiente diagnóstico. La situación del Partido Comunista es buena. Si no derrumbramos todo en Moscú, haremos grandes cosas en Brasil dentro de algunos años. La razón para el optimismo en el escenario de confusiones políticas en el Brasil de los años 20, que si bien no fue resultado de la acción de los comunistas, tendría un enorme impacto sobre el partido y la realidad en la cual actuaba. Se trataba de la erupción de revueltas contra las oligarquías de las provincias de São Paulo y Minas Gerais, que monopolizaban el poder ejecutivo desde la formación de la República en 1889. El fenómeno de revuelta más significativo consistió en las rebeliones de militares, sobre todo de bajos oficiales, los tenientes, que en varias ocasiones marcharon por miles de kilómetros en el país, simbolizando el descontento general con el poder de las oligarquías, pero sin un claro programa político. El llamado Movimiento Tenentista señala un punto de inflexión en la historia brasileña, además porque dos figuras políticas cruciales de las décadas siguientes estaban directamente relacionadas con él, Getúlio Vargas y Luis Carlos Prestes. Una parte de los militares sublevados se sumará a las oligarquías marginadas en la llamada Revolución de 30, que llevó Getúlio Vargas al poder. Vargas sería un actor central de la política brasileña hasta su suicidio en 54. Por otra parte, uno de los líderes más importantes de los tenientes, el capitán Luis Carlos Prestes, en el mismo 1930 entraría en el Partido Comunista, donde jugaría un papel predominante por medio siglo, y verán por medio siglo hasta 1980. La llamada era Vargas señaló una nueva dinámica política en el país. Vargas, el mismo terrateniente, es a la vez el modernizador de las instituciones estatales y jurídicas de Brasil, reprime a los comunistas, pero introduce legislación de protección al trabajador sobre bases corporativas, mientras para el último presidente de la República Oligárquica la cuestión social era un caso policial, Vargas introduce el Estado como pacificador de las relaciones entre capital y trabajo en el país. Creó el Ministerio del Trabajo, responsable por reconocer un sindicato oficial por categoría de trabajadores, y comisiones de conciliación. Otra vez en espíritu corporativo, reconoce los sindicatos patronales. Los comunistas, ahora liderados por Prestes, recién llegado de Moscú, rechazaron el carácter autoritario centralizado de Vargas y sus vínculos con la oligarquía. Ante la formación de una organización de tipo fascista en el país, la Acción Integralista Brasileña, formó, los comunistas, una frente antifascista llamada la Alianza Nacional Libertadora. Mientras fue un espacio abierto para todos los opositores del fascismo, sumando católicos, militares de izquierda y demócratas, tuvo un papel de relieve, pero la represión por el gobierno Vargas y las órdenes de la Internacional conducen al partido a una sublevación armada sin éxito en 1935. Dos años después, Vargas se hizo dictador y la mayoría de los líderes comunistas fueron a la cárcel. La recuperación del movimiento comunista significaba encontrar la perspectiva adecuada ante esta compleja figura. Más allá de la represión que sufrieron, había otras razones para la oposición de los comunistas. Vargas apoyó el franquismo, incluso económicamente, reconociendo a los militares rebeldes como representantes del Estado español ya durante la guerra civil. Entregó a la pareja de preces, la comunista judía alemana Olga Benario, a la Gestapo, y reprimió libertades civiles y políticas de la población. Sin embargo, el mismo Vargas expandió la escenanza pública y, en oposición directa a los intereses norteamericanos, creó empresas estatales de siderurgía y minería. En 1943, aprobó un conjunto de derechos laborales y políticas sociales, convirtiéndose en el padre de los pobres. La perspectiva de los comunistas respecto a Vargas se convierte, por lo tanto, en el eje de sus relaciones con el orden establecido de los años 30 a los 50. En efecto, la adecuada comprensión de Vargas sigue siendo un reto incluso para los historiadores. Vargas es, sin embargo, apenas el personaje más sobresaliente de un fenómeno más amplio. Se trata de las consecuencias del nuevo papel de las masas en la política brasileña desde los años 10 y 20. Una manera, a mi juicio, muy problemática de comprender este fenómeno es mediante la noción del populismo, que llegó al debate brasileño en los años 60. El populismo fue definido como estilo de gobierno o política de masas que buscaban conducir el pueblo mediante la manipulación de sus aspiraciones, siempre apoyado en algún tipo de autoritarismo, sea el autoritarismo institucional de la dictadura de Vargas, sea el carismático de los líderes de masas de la postierra. La noción de populismo es lo suficientemente larga para abarcar la manipulación del pueblo no solo por Vargas, sino también por muchos de sus enemigos en las élites, e incluso por unas izquierdas supuestamente tan autoritarias contra sus adversarios. Para los teóricos del populismo, sea durante la dictadura Vargas, sea durante la etapa democrática, la participación de las masas ocurrió siempre bajo la tutela de representantes de los grupos dominantes y sin un mínimo de autonomía. Esto significa que en medio siglo de actuación de los comunistas o desaparece o es, por extensión, parte del fenómeno de manipulación de las masas. Y nunca se establece qué significa esta manipulación. El populismo se convierte por eso en un verdadero fantasma de la izquierda brasileña. Es decir, esta categoría de análisis tiene un efecto político muy importante. Desgraciadamente para los comunistas en los años 40 y 50, esta transmutación politológica de muchos fenómenos complejos en una sola categoría todavía no había sido descubierta. Por esto, estas dos décadas son un microcosmos de las enormes fluctuaciones en sus posiciones que acompañan toda la trayectoria del partido. Con la entrada de Brasil en la guerra en 1942 y la aprobación de la legislación social en el año siguiente, los comunistas cambian sus objetivos para el apoyo del esfuerzo bélico y la construcción de una democracia. Como en muchos otros sitios del mundo, la victoria de las naciones aliadas sobre los nazis trajo como consecuencia el incremento del prestigio del prestigio de la Unión Soviética y de los partidos comunistas. Como resultado, el Partido Brasileño experimentó su más largo periodo de legalidad entre el 45 y el 47. Sí. En las primeras elecciones presidenciales post-dictadura y en la Asamblea Constituyente, los comunistas lograron un 10% de los votos y el partido muy rápido se constituyera una organización de masas. El programa de los comunistas estaba basado en el combate de lo que creían ser los dos males de la sociedad brasileña. El retraso económico, simbolizado sobre todo por el predominio de los grandes queratenientes y el imperialismo estadounidense, considerado el principal obstáculo para la soberanía nacional. Entre estas dos fuerzas está la llamada burguesía nacional, cuyo potencial para servir como aliado en la transformación del país será objeto de controvertidos debates en las izquierdas durante dos décadas y hasta la semana pasada. El periodo de legalidad favoreció una lectura optimista de sus posibilidades y ya se vio materializada en el programa nacional y democrático de los comunistas. Sus componentes centrales son la gradual democratización de la sociedad brasileña, su modernización económica y el fortalecimiento de la soberanía nacional. A pesar de los éxitos considerables de la política de masas y de lucha por la democracia en este periodo, los vectores globales de la Guerra Fría resultaron otra vez en la legalidad del partido en el 1947, acusado de ser una organización extranjera. El nuevo rechazo por parte del orden establecido provocó otro cambio dramático hacia la izquierda. En 1950, el partido lanzó un manifiesto declarando que bajo el dominio imperialista ni elecciones ni golpes de Estado salvadores cambiarán la situación del país. En otras palabras, rechazaban las dos principales alternativas políticas de aquel momento, la elección de Vargas, ahora llamado el tirano Vargas, y el golpe que amenazaban dar sus opositores en las oligarquías rivales. Vargas volverá al poder y su gobierno terminará con su suicidio en 1954. Este acto impidió el probable golpe contra su gobierno y desencadenó una oleada de revuelta popular dirigida a todos sus opositores, incluso a los comunistas. Esta reacción, simbolizada para los comunistas en la quema de sus periódicos o las masas después de la muerte de Vargas, sería una experiencia determinante para toda su trayectoria subsecuente. Estos acontecimientos, junto con las consecuencias del vigésimo Congreso del Partido Soviético, implicarían una nueva condena de los despíos de la izquierda y del alejamiento respecto a los deseos del pueblo del periodo anterior. El cambio resultó en la declaración de marzo de 1958 que marcaría el cambio definitivo del partido hacia una perspectiva gradual de la transformación social. El diagnóstico del documento es muy sencillo. El desarrollo capitalista de las tres décadas anteriores profundizó dos contradicciones, la que existía entre los sectores retrasados de la economía y el sector industrial urbano y, en segundo lugar, la contradicción entre el desarrollo capitalista autónomo y dependiente. Dicho de otra forma, el conflicto principal era entre la soberanía de la nación y la dominación imperialista. Todo el programa político de los comunistas parte de este diagnóstico. Según el partido, el desarrollo capitalista resultó en una poderización entre los representantes del retraso económico y del imperialismo de un lado y del progreso y la soberanía de otro. La tarea de los comunistas era, por lo tanto, apoyar el bloque nacionalista para realizar la revolución antilatifundista y antiimperialista. La declaración política de 1958 reza como sigue. El proletariado y la burguesía se suman para lograr el objetivo común de luchar por un desarrollo independiente y progresista en contra del imperialismo norteamericano. pese a que sea explotado por la burguesía, interesa al proletariado hallarse con ella, puesto que sufre más con el retraso del país y con la explotación imperialista que con el desarrollo capitalista. Se suele decir que el diagnóstico del Partido Comunista estaba en lo correcto hasta el día del golpe militar de 1964. En efecto, el último gobierno democrático, el gobierno de João Goulart, representaba un amplio sector progresista y puso en marcha las llamadas reformas de base, entre ellas la reforma agraria, el alargamiento de derechos civiles y una política de mayor intervención del Estado de la economía que incluía el control sobre las remesas del lucro de las empresas extranjeras y este cambio legislativo fue la señal para el golpe. Pero los comunistas se equivocaron gravemente en por lo menos tres aspectos. El primero es la disposición de la burguesía brasileña de enfrentar el dominio norteamericano sobre el continente y aceptar las conquistas sociales de los trabajadores. El segundo es el papel del conservadurismo y del anticomunismo en las frases medias de la sociedad brasileña. Estos sectores protagonizaron después del discurso de Goulart en que anunció su plan de reformas la masiva marcha de la familia con Dios y por la patria, un factor importante para el golpe. Ahí está la marcha. Cuba está, claro, es algo muy reciente. tercero y más importante, la dictadura empresarial y militar demostró que el desarrollo económico, incluso el empleo de tecnología en el campo y un fuerte sector de empresas estatales no conducen necesariamente ni a la superación del retraso o la ruptura con el dominio económico norteamericano. Con el golpe, quedó claro que la burguesía nacional está dispuesta a aceptar un papel de socio-menor del imperialismo si se mantienen sus privilegios a expensas de la superexplotación de la fuerza de trabajo. La dictadura del 64 fue profundamente antipopular. El tercer camino entre las contradicciones económico-sociales descritas por los comunistas se hizo con el fin del régimen democrático sumado a la efectiva prohibición de las huelgas y las organizaciones obreras o campesinas no alineadas con el Estado. Sin embargo, a diferencia de las posteriores dictaduras en Argentina y en Chile, el régimen en Brasil utilizó la violencia y el terror estatales de modo mucho más dirigido. Sin ninguna duda fue una dictadura brutal que encarceló y torturó miles de opositores y fue responsable por miles de desaparecidos, pero en una escala mucho menor que en los casos chileno y argentino. Tras el golpe, los comunistas se quedaron profundamente divididos. Un grupo cuestionaba la excesiva confianza en la legalidad democrática y en las posibilidades de llevar a cabo reformas estructurales por medios pacíficos. Otro grupo, mayoritario, argumentaba justo lo contrario, que el compromiso por la vía pacífica fue en el 63 reemplazado por una radicalización de las izquierdas y de las masas que acabó por legitimar el golpe. Debate que aún sigue muy controvertido. La consecuencia fue el rechazo completo de la resistencia armada al régimen por el partido y su opción por la lucha de masas y el establecimiento de la democracia. El grupo derrotado formó una serie de organizaciones armadas desencadenando un proceso de enorme fragmentación en la izquierda de Brasil. El diagnóstico de los congresistas ante el golpe se explica por la manera gradual con la cual el régimen suprimió libertades civiles y la oposición. Si la persecución a las organizaciones de izquierda y movimientos sociales fue fulminante, la eliminación de los partidos que apoyaron el golpe vino sólo en el 66. El régimen brasileño tiene la particularidad de haber creado un sistema bipartidario con una oposición permitida y un partido del gobierno y de haber realizado elecciones periódicas. Todo fue parte de la llamada estrategia de la olla de presión que mezcla represión y autoritarismo con mecanismos de compensación. El resultado fue un simulacro de debate político y de vida civil que sin embargo alivio al inicio la presión sobre el régimen. El 68 brasileño fue la primera situación en que la olla estuvo a punto de romperse. La resistencia de la juventud, las manifestaciones culturales de rechazo al régimen y dos huelgas señalaron una posible pérdida de control por parte de las autoridades. La imagen en los carteles anunciando esta ponencia es justo de la famosa manifestación de los 100.000, el punto más alto del movimiento de rechazo a la dictadura en el 68. Quizás España sea el sitio donde la tragedia del 68 brasileño sea más fácilmente comprensible. Como en España y en Cataluña, muchos de los factores detrás del 68 francés o alemán estaban presentes en Brasil. La movilización de la juventud, la revuelta de las clases obreras, los nuevos movimientos sociales, la solidaridad con las luchas del tercer mundo y una profunda renovación cultural. Pero aquí, en Cataluña igual que allá, la primavera se vio interrumpida y se convirtió en un montonio gris. Como el acto institucional número 5 de noviembre de 68, la dictadura cerró el Congreso, destituyó parlamentares y sustituyó a las fuertes. Los órganos de represión fueron centralizados y se empleó considerablemente el uso del terror estatal y de la tortura. La escalada de violencia sumada al fracaso de las movilizaciones señalaron para muchos la necesidad de resistir a la dictadura por las armas. En este aspecto, Brasil es semejante a otras dictaduras en Latinoamérica, así como en la presencia, por así decirlo, de una competencia entre las concepciones guerrilleras de origen china, cubana, argelina, etc. Pero lo que es propio de Brasil es el grado de fragmentación de la izquierda armada, como puede ver en el slide. Esto tiene seguramente que ver con las proporciones continentales del país, pero también con el hecho de que el Partido Comunista en ningún momento consideró la resistencia armada como alternativa. El resultado es que el conjunto de importunios de lo que fue la resistencia de la izquierda de la dictadura del Brasil, los casos de las organizaciones armadas y los comunistas fueron trágicos de manera sumamente distintas. Los grupos guerrilleros, casi siempre pequeños, inexpertos, sin recursos y mal equipados, fueron completamente destrozados hasta el 74. Mientras terminó el desastre, esta vía de resistencia es la que se quedó en la memoria histórica. Los inmenos sacrificios, la creatividad y la voz a guía, tanto de jóvenes como de personajes históricos del Partido Comunista como Carlos Mariela, implicaron la asociación de la resistencia armada con la herencia del 68 y con el mejor de las tradiciones revolucionarias anteriores. Los comunistas, por otro lado, aceptaron la adopción de la resistencia de masas, pero su inmovilismo, el énfasis en el apoyo de la oposición permitida y una lectura obsoleta de la realidad social-económica de Brasil significaron la pérdida de su prestigio e importancia en la izquierda del país. El análisis de un historiador del partido brasileño, la dictadura militar, cuando realizó de manera radical el proceso autoritario y excluyente de la revolución burguesa en Brasil, destrozó el proyecto del Partido Comunista brasileño, quitando con ello el sentido de su existencia. En este escenario de represión y falta de libertades, la dictadura hizo uso del fuerte crecimiento económico para legitimarse ante las clases propietarias y extender algunos privilegios a las clases medias. La crisis económica global de los 70 amenazaba sacar este factor de estabilidad. Esto justo cuando la oposición permitida lograba sus primeras victorias en los marcos de una opinión pública cada vez más en contra del régimen. esto fue la señal para el inicio de la llamada distensión lenta, gradual y segura como la bautizaron los generales. Si esto significó más espacio para las oposiciones y una reducción en la política represiva, los militares deseaban a sí mismos sanear el terreno para la democracia limitada que querían implantar. Una prioridad era eliminar a los comunistas que por no haber participado en la lucha armada no fueron victimizados por la represión de los llamados años de plombo. Por esto, justo durante la abertura del régimen entre el 74 y el 76 un tercio de los miembros del Comité Central del Partido Comunista fue asesinado ocasionando la salida de casi todos los líderes del país. La rigurosa adhesión a la resistencia pacífica no libró a los comunistas de la violencia estatal y significó su ausencia justo cuando la sociedad civil brasileña daba señales de devuelta. Entonces, se puede decir que la dictadura brasileña como el franquismo murió matándolo. Los comunistas caracterizaron el cambio reaccionario del régimen como un proceso de fascistación que si bien le fortalece en un primer momento hace potencialmente más amplio el conjunto de sus opositores. Es decir, en esta situación la resistencia armada no era la opción. Por esto, sigue la apuesta en la democracia y en un frente de oposición privilegiando la burguesía nacional y basada en un amplio consenso. Si buena apuesta en práctica de esos objetivos se hizo imposible para los comunistas, el exilio en Europa a partir de mediados de los 70 dio a muchos de ellos una nueva perspectiva política ya que coincidió con el punto más alto del llamado eurocomunismo. En el centro de la propuesta eurocomunista está el principio que anunció el único Berlinguer, secretario general del Partido Comunista italiano en su discurso en Moscú en 1977, cito, la democracia es hoy no solo el terreno en el cual el enemigo de clase es obligado a retroceder, sino también el valor históricamente universal sobre el cual fundar una auténtica sociedad socialista. Aún la centralidad de la democracia para la transición al socialismo y la política de amplias alientas propuestas por Berlinguer tengan raíces en la vitalidad al socialismo propuesta por Togliatti, su influencia en los 70 fue mucho más allá del contexto italiano. Un intelectual del Partido Comunista brasileño, Carlos Nelson Cucini, escribió de su exilio en Italia en finales de los 70 un ensayo llamado La democracia como valor universal, título que viene directamente del discurso en Berlinguer en Moscú. El ensayo fue un marco central del debate en la transición brasileña. Cucini, después de citar la afirmación de Berlinguer sobre el valor universal de la democracia, añade que esta universalidad no debe ser comprendida solo en un sentido teórico. El valor universal de la democracia no se limita a espacios geográficos, pues si hay algo de universal en lo que hoy llaman el eurocomunismo, eso es precisamente el modo nuevo de concebir la relación entre socialismo y democracia. Resulta interesante el hecho de que en España un año antes Manuel Azcarte dijo casi lo mismo sobre el informe que Berlinguer presentó a su partido en 74. nos encontramos ante uno de esos casos que se dan en política en que la coyuntura provoca algo que supere esa misma coyuntura, que da lugar a una creación, a un pensamiento que se enfrenta con una gama de problemas de fondo intentando así establecer un horizonte histórico. Comprendiendo las razones para el impacto a escala mundial que alcanzó la propuesta eurocomunista, particularmente en los contextos de la transición en España y Brasil es la investigación que recién empecé en Suiza. Mi hipótesis es que comprender el caso español es la clave para el impacto del eurocomunismo en Brasil. Esto, sin embargo, es asunto para otra ponencia. Pero quiero finalizar la de hoy haciendo referencia al hecho muy semejante en España y en Brasil de que la transición a la democracia significó la pérdida de influencia de comunistas antes hegemónicos. Significó también la aparición de una nueva organización casi de la nada y que pronto se convierte en principal fuerza de izquierda del nuevo régimen democrático. Termino con una breve consideración sobre cómo sucedió este proceso en Brasil. La gran sorpresa de la transición en Brasil es el hecho de que el éxito de la represión ante la izquierda armada y comunista no señaló el fin de la oposición de izquierda al régimen sino su inesperada reinvención. A partir de mediados de los años 70 antiguos miembros de la resistencia armada y trabajadores insatisfechos con la representación sindical oficial empezaron a crear comisiones obreras sobre todo en las plantas de empresas más avanzadas en el cinturón industrial de de San Pablo. El movimiento obrero se renovaba desde abajo justo en los sectores considerados seguros por el régimen con trabajadores bien remunerados y en su mayoría con origen en los lujones pobres del país. El líder del movimiento Lula por ejemplo era obrero metalúrgico y de una familia que migró a San Pablo en busca de mejores condiciones de vida. A las comisiones obreras sumase la creciente oposición de la iglesia al régimen sobre todo a los representantes de la teología de la liberación activos en las periferias urbanas y áreas pobres del campo. Surge también un fuerte movimiento por la amnistía de presos políticos y contra la carestía básicamente liderado por mujeres. Los planes del régimen para su autorreforma gradual y limitada entraron en choque con esta renovación de la oposición basada en la sociedad civil y las fábricas. En 78 alegando alegaciones de fraude en el índice oficial de inflación desencadenaron una huelga de proporciones masivas. Fue la primera huelga en Brasil en 10 años. El movimiento tuvo éxito pero sufrió enorme represión. Sus líderes comprenden la necesidad de hacer una lucha política más amplia e incluso formar un nuevo partido. Entre 79 y 80 formen el partido de los trabajadores los protagonistas de las comisiones obreras los sectores progresistas de la iglesia y muchos de los antiguos guerrilleros que estén salidos de la cárcel. El partido se perfiló como una novedad en la historia de la izquierda de Brasil y no solo de Brasil. Un partido de trabajadores hecho para los trabajadores donde no habría espacio para la manipulación y el autoritarismo que asociaban con el populismo. En la plataforma del nuevo partido que se presentaba como una alternativa verdaderamente radical al partido comunista la democracia estaba en el centro y el PT se presentó también como tercera vía entre partido comunista y socialdemocracia reformista en esta etapa que es una consigna típicamente judocomunista. La propuesta de una radical democratización de todas las esferas de la briga social hizo del PT la fuerza política que más lejos iba en la defensa de la consigna que marcó toda la transición en Brasil. La idea que la democracia asignaría no solo a la libertad política pero también un cambio socioeconómico en el país. En la transición brasileña no sé si como la lengua española todos se convierten en democratas en los más democratas los menos democráticos y el PT seguro eran los democratas radicales. En el PT observamos como la creencia en la democracia como herramienta para un cambio radical que lo aproximaba de los serocomunistas se dinamizó ante una peculiaridad histórica diversa la supuesta necesidad de exorcizar el fantasma del populismo es decir la manipulación del pueblo por las élites que impidió el desarrollo político y social de la nación con la centralidad de la democracia de un solo golpe también se superaba el autoritarismo que caracterizó no solo las élites sino también el partido comunista los comunistas vuelven del exilio del 79 desarraigados de las luchas sociales y divididos entre eurocomunistas y ortodoxos ganan como suele pasar un tercer grupo los de centro que expulsan a los representantes de las dos alas en lucha los comunistas rechazparan el partido de los trabajadores para quien pierde la hegemonía en la izquierda en mediados de los 80 la legalidad finalmente conquistada a los 85 es solo el preludio para el fin autoimpuesto pocos años después como es el caso de muchos otros partidos comunistas en el mundo el PT rápidamente se convierte en un partido electoral y cada vez más centralizado en los 80 después de tan solo una década de existencia del partido Lula fue casi elegido para la presidencia del país en 89 su programa democrático y popular no era muy distinto del programa nacional y democrático de los comunistas pero llevaría más 13 años hasta que el PT llegara en poder el partido en este corto periodo cambió de la tercera vía de los serro comunistas para la tercera vía de Tony Blair es decir para un neoliberalismo de nuestro humano en efecto en términos de políticas sociales Lula no hizo demasiado pero lo que hizo fue suficiente para que las élites de Brasil empezasen las maniobras para echar su sucesora del poder y posiblemente encerrarle en prisión termino con una cita muy famosa en Brasil Getúlio Vargas cuando enfrentó la oposición de las élites a su legislación laboral dijo cierta vez burgueses torpes le estoy intentando salvar y ellos no lo entienden Lula bien podía haber dicho lo mismo muchas gracias aplausos